enero de 1983, de padre español y de madre polaca, hizo su presentación en público como becerrista en la ciudad francesa de Eñón, el 30 de marzo de 1997. El 17 de enero de 1999 en Acapulco, México, lidió novillos de Cerro Viejo, en el que fue su presentación como novillero con picadores. En este festejo fue ovacionado en el novillo de su debut. En el año 2000 se celebró en el encuentro mundial de novilleros en España, siendo triunfador en la final celebrada en la Plaza de Toros de Ilumbre de San Sebastián. El 12 de agosto del año 2000 en la Plaza Besier, cortó dos orejas saliendo en hombros en su debut como matador de toros. El 28 de mayo de 2004, cuatro años después de su debut como novillero en las ventas, se anunció en Madrid para confirmar su alternativa. En 2009 protagonizó otras dos puertas grandes en Madrid, la primera en San Isidro al cortar una oreja a cada toro y la segunda en la feria de otoño, esta vez al desorejar por partida doble. El 27 de mayo de 2015 en Madrid pasó a la historia al cortarle el diestro de Besier a las dos orejas del toro jabatillo. En este momento y dando atención al cuarto punto del orden del día, se hace la entrega de las llaves de la ciudad como visitante distinguido al torero francés Sebastián Tursa Castela por la presidenta Yulén y Yulén Cortés León a nombre del cabildo municipal de Villanueva Álvarez. Gracias. 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 un mensaje. Muy buenas a todos. Pues, había preparado algo, pero la verdad prefiero como cuando salgo a la plaza, ¿no?, a salir y lo que me encuentre, el toro, y hacer la faena, ¿no? Pues, la verdad que estoy muy emocionado, emocionado porque no siempre se recibe la llave. Y sobre todo, sobre todo de esta manera y con esta organización, esa sesión solemne, tan bonita, de tanta categoría, en ese sitio cultural tan emblemático para la ciudad de Vía de Álvarez. Quiero agradecer, pues, a todos los regidores, pero sobre todo a la señora presidenta, a la señora alcaldesa, porque, la verdad, le digo, estoy muy emocionado, ¿no? Para mí es un gusto, es un honor, como torero y como persona, recibir la llave de la ciudad. viniendo de la alcaldesa, de una ciudad, pues, con tanta historia, porque, pues, cuando, obviamente, me llamaron y me dijeron que me quería entregar la llave de la ciudad, pregunté, pues, y leí mucho, ¿no? Y la verdad que vi que esta ciudad, pues, tiene mucha historia y le digo, ha sido, es algo muy grande para mí y le doy la gracia y espero, pues, que el día 13 de febrero, que es a lo que venía principalmente, inicialmente, pues, dar lo mejor posible, ¿no? Espero que pueda disfrutar ese día y si disfruto yo, disfrutaremos todo, que es lo más importante, porque, pues, en los toros es así y nada, de nuevo decirle muchísimas gracias por todo lo que hace usted, tanto para el mundo del toro, pero si no también para su ciudad, para su gente, porque he leído sobre usted, señora, todos esos actos benéficos que ha hecho usted, todo ese apoyo, eso de de engrandecerle a usted y de nuevo, de nuevo, un gran ole y una enhorabuena. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Aplausos. 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 Agradecemos mucho las palabras de nuestro invitado especial, el torero Sebastián Castela. A continuación, cedo el uso de la voz al secretario de Cultura, doctor Carlos Ramírez Huelva, representante del señor gobernador, para que nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes a todos, saludo con muchísimo gusto a la alcaldesa de Villa de Álvarez, a Yuleni Cortés. Agradezco a todas las otras personalidades que me acompañan en el presidium, a la diputada Norma Padilla Velasco, al coronel Trejo, al cabildo de la ciudad de Villa de Álvarez, a todas las asociaciones, comités vecinales, todos los grupos culturales vinculados a las fiestas charrotaurinas, que hoy nos acompañan, así como a los funcionarios del ayuntamiento de Villa de Álvarez. Muchísimas gracias a Sebastián Castela, a sus apoderados y amigos que lo acompañan. Muchas gracias por estar en el estado de Colima. Reciban un cordial saludo de parte del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, quien me encomendó la honrosa representación para este evento. De antemano, felicitar a la presidenta por esta sesión que honra a uno de los toreros más importantes de la baraja taurina actual en América, en Europa, como es Sebastián Castela. Quiero comentar un poco al margen de la formalidad de la sesión que he tenido oportunidad de presenciar algunas de sus corridas y que, como muchísimos otros aficionados, reconocemos el enorme talento de Sebastián Castela, que está figurando no sólo desde este tiempo, sino ya lleva varios años, como se mencionó en su semblanza. Creo que es un magnífico reconocimiento el que le hace ahora Villa de Álvarez a Sebastián Castela y le agradecemos, lo digo como ciudadano colimense, la enorme humildad al aceptarlo y al dirigir las palabras para el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, el merecido reconocimiento por el trabajo y la gestión que hace su presidenta. Creo yo que esto reviste de una singular alegría, de un motivo especial, estos 161 años de las fiestas charrotaurinas, que sin duda le dan identidad a los villalbarenses, pero que también todos los colimenses nos sentimos honrados por el gran legado cultural que significa la petatera y por el gran legado cultural que significan las fiestas charrotaurinas para todos los colimenses. Estoy seguro que no soy el único de los colimenses que cuando está fuera del estado de nuestro estado, hablamos con mucho orgullo del proceso de construcción, de la arquitectura que representa la petatera, pero también de la alegría y de toda la hermandad, convivencia, solidaridad que representa la organización de los festejos charrotaurinos. Sé que la administradora tiene una gran responsabilidad, pero sé también que siempre tiene el apoyo y la solidaridad de todos los vecinos, de todas las asociaciones, de todos los grupos que año con año trabajan para brindarle una de las enormes alegrías en los festejos culturales que tenemos en el estado. Muchas felicidades, Presidenta, por esta sesión y por las fiestas. Muchas felicidades a todos los vecinos de Villalbares que año con año realizan esta actividad. Muchas gracias a Sebastián Castelá por estarnos acompañando y engalanando el cartel de este año. Muchas gracias y muy buenas tardes. A continuación, cedo el uso de la voz a la licenciada Yuleni Gulen Cortés León, Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, para que nos dirija un mensaje. Muchas gracias. Con el permiso de mis compañeros integrantes de este honorable Cabildo, saludo con afecto al doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelva, Secretario de Cultura y representante del señor Gobernador del Estado. Por supuesto, a una gran amiga y al día de Villa de Álvarez, a la diputada local Norma Padilla, muchas gracias por estar como siente acompañándonos en esta sesión solemne de Cabildo, tan importante, no nada más para Villa de Álvarez, sino para todo el Estado de Colima. Agradezco al Cornel de Infantería, Arturo Trejo Muñoz, comandante del vigésimo noveno Batallón de Infantería, representante del general de brigada y plomado del Estado Mayor, Celestino Ávila Estudillo, comandante de la vigésima zona militar. Un saludo, por favor, para el comandante, a mi hermana Paulina Cortés, presidenta del DIF, como siempre al pendiente de las actividades que estamos realizando, a la diputada federal Greta Icunin, muchas gracias, no nada más por acompañarnos, sino por esa gestión con gran éxito que fue la remodelación de la avenida Milito Juárez. Es la oportunidad que tenemos de agradecerle. Muchas gracias, diputada Villa de Álvarez, se lo agradezco. Gracias. A mi compañera de una gran batalla, ya dos años, Betty, nuestra administradora, les festejo charotaurinos, muchas gracias por ese compromiso, esa entrega y esa pasión en una fiesta que ha resaltado, ahora sí que no nada más una parte de, sino toda, al integrar también actividades charras que son tan importantes para nuestra tradición. Muchas gracias, Betty. A un gran amigo con el que también hemos realizado muchas actividades artísticas, culturales, taurinas, y que de verdad, en poco tiempo que tiene de estar en Villa de Álvarez, hemos sido partícipe de muchas de ellas. Muchas gracias, Martín Romo, representante de la empresa Asuntos Taurinos de Aguascalientes. Bienvenido nuevamente y muchas gracias por traernos a Sebastián en este lugar. A los artesanos, parte fundamental, sin duda alguna, en nuestra construcción de nuestro máximo ícono en el Estado. A los tabladeros, a los empresarios, a los integrantes de las distintas peñas taurinas, a las asociaciones civiles que tienen que ver con nuestros festejos charrotaurinos, a los medios de comunicación, por supuesto, como siempre, al pendiente de que la información llegue de manera oportuna y veraz, a nuestros queridos representados. Muy buenas tardes tengan todos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Hoy nos acompañan en esta sesión solemne de Cabildo, en la que se reconoce como visitante distinguido al torero Sebastián Castela. Muchas gracias, efectivamente, por esa humildad, por haber aceptado la invitación. Le damos la más cordial de la bienvenida. Vía de Álvarez es una tierra rica en tradiciones e identidad cultural. Tenemos las fiestas con mayor arraigo en el Estado, y en este mes de febrero celebraremos la edición 161 de los festejos charrotaurinos. Muy orgullosos, sientanse, vía alvarenses. Es su fiesta, y de verdad que le estamos apostando, junto con Betty, a crecer esa derrama económica, pero también esa fluencia turística, porque queremos que nuestra plaza llegue a todos los rincones del mundo. Y que toda aquella gente también se venga a Villa de Álvarez a conocer de este ícono tan importante que ha sido declarado ya Monumento Artístico Intangible de la Nación. Por eso es que, fortaleciendo nuestra tradición, hospitalidad y trabajo, como bien lo establece nuestro escudo heráldico, hoy hemos decidido entregar las llaves de la ciudad al torero Sebastián Castela, a quien, por supuesto, solicitamos a donde vaya, hable de Villa de Álvarez, hable de la petatera, los invite a conocer nuestra bonita fiesta. Son 161 años de tradición, y de verdad que estamos hablando, como ya lo comentaba hace unos minutos, de una plaza de toros única en el mundo, la más joven, pero también la más antigua por su construcción. De verdad que es un gran orgullo para los villalvarenses nuestra plaza artesanal de toros, y ojalá que pueda ir presumiéndola por todos lados, a donde vaya y se presente. El día 13 de febrero tendrá una presentación en uno de los carteles tan rematados que traemos para la edición 161, y por supuesto que quienes acudan a ella, supongo que estamos esperando un gran espectáculo. Sebastián Castela nació en Francia el 31 de enero de 1983, y debutó como becerrista el 30 de marzo de 1997. Dos años después, en su nobut como nevillero, en una plaza de Acapulco, Guerrero, fue evasionado tras lidiar con ovillos de Cerro Viejo. Tomó la alternativa el 12 de agosto del 2000, y su confirmación fue un año después, en México, el día 18 de febrero, marcándose, sí, el inicio de una trayectoria exitosa que le ha valido a nuestro homenajeado múltiples reconocimientos y premios. Con gran gesto solidario, el día 10 de diciembre del año pasado, en la Plaza México, nuestro homenajeado donó su vestido con el que actuó esa tarde para subastarlo a beneficio de los damnificados por el terremoto del pasado 19 de septiembre. Su ayuda fue un gran gesto de solidaridad hacia el pueblo mexicano. Muchas gracias, se le reconoce en nombre de nuestros homenajeados. Sebastián, también es promotor del arte, ha realizado convocatorias para fomentar y premiar la creatividad y el talento artístico de las artes gráficas entre los aficionados a la tauromaquia. Este día le entregamos un reconocimiento más que deseamos que convierta en un buen recuerdo de su visita a nuestra emblemática Plaza de Toros La Petatera y, por supuesto, a la ciudad de Villa de Álvarez, la cual siempre será su casa. Bienvenido y muchas gracias. Enhorabuena para todos. Como quinto punto, clausura de la sesión. Le informo, Presidenta, que los puntos del orden del día para el desarrollo de la presente sesión solemne han sido agotados y es factible proceder a la clausura, para lo cual pido a los municipios, autoridades, quienes nos acompañan, ponernos de pie. Pues, amigos de Archivo Digital, así la sesión solemne en donde se entregaron las llaves de la ciudad al torero Sebastián Castela, aquí en Villa de Álvarez. Les agradecemos mucho, nos hayan acompañado en esta transmisión. Que tengan excelente tarde.